hola qué tal a todos qué tal a todos muchas gracias por la presentación buenas noches por ahí en el chat que estoy viendo buenas noches bueno tardes noches ahora con esto del cambio de horario es noche pues como siempre gracias por la invitación a mí ya saben que estos temas pues bueno como se dice popularmente me repapalotean así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes pues les voy a compartir algunas reflexiones algunos temas de hecho algunos basados en algunos trabajos que hice ya hace un montón de años pero que pues creo que siempre podría ser interesante compartir con ustedes voy a compartir mi pantalla hablando de compartir esperemos que se vea bien o no lo prueba y ahora no jalan pero me parece que se ve bien ¿verdad? perfecto bueno pues el tema los temas que vamos a ver hoy pues tienen que ver claro que sí con el agua que es el tema central de estas sesiones pero voy a estar jugando con el agua en el cuerpo y pues al tocar el cuerpo humano pues vamos a ver no solamente su relación con la vida con el ciclo de la vida también un poco con la muerte sino pues toda la contingencia que implica que el agua esté presente en la vida de los seres humanos y pues para nuestro caso pues estaremos hablando realmente nos vamos a aventurar a hablar de la vida de los seres humanos en el México prehispánico y bien me he concentrado sobre todo en las culturas del centro de México pues cuando lo veamos un poco más adelante al tocar algo de la lengua del náhuatl es otra de mis pasiones la filología náhuatl bueno pues ustedes sabrán muy bien pues esta lengua se hablaba prácticamente en toda Mesoamérica y pues eso nos permite aventurarnos también pues un poco sobre la apropiación de ciertas ideas que si bien ciertas tradiciones culturales digamos se alejan un poco pensemos las culturas en el área maya o si vamos a la diversidad cultural de lo que hoy es Oaxaca no obstante hay pues siempre elementos compartidos que pues nos ayudan a pensar en esta idea de Mesoamérica y con una lengua compartida como prácticamente en todos lados pues es otro puente que también nos va a ayudar a pensar estas ideas pues más menos conocidas entre todos los pueblos bueno de forma general dividí esta presentación en estos tres grandes rubros ustedes se van a dar cuenta que este que esta idea de la higiene de la terapéutica en realidad nos va a acompañar en sobre todo desde el inicio pero y bueno se va a ir acentuando les voy a presentar un estudio de caso en particular así muy 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 particular de cómo el agua sobre todo en esta personificación que es el dios Tlaloc del que seguramente te van a oír hablar mucho en estas sesiones bueno es capaz de de manifestarse de elegir incluso como lo señalan las fuentes algunas personas y pues para nosotros creo que para ustedes les pueda ser interesante traigo algunos un estudio de caso a partir de la iconografía y que pues puede servir bastante están todas las piezas en el Museo Nacional de Antropología así que espero que les sea muy útil para para esas visitas tan tan agradables que siempre a las personas gustan saber cosas detalles ciertos misterios en estas tres estos tres grandes rubros tocaré un poco también el baño el temazcal el que también seguramente ustedes conocen y bueno que en otras sesiones aquí ya lo hemos evocado y será realmente para insistir en como la presencia del agua así como es el agua se filtra y siempre está está presente en la vida de las personas de forma general una breve introducción vamos a ver por qué el agua es tan tan importante para la vida de las personas hay una dependencia creo que perfectamente declarada entre el agua y los seres humanos no voy a entrar en tantos detalles pero ustedes conocen estos relatos míticos de carácter mítico donde la creación de los soles estas temporalidades van a encauzar el origen de los seres humanos sobre la tierra literalmente sobre la tierra pues está precedida por la existencia de estos soles y ahí hay unos juegos interesantes entre los dioses que son figuras muy complejas hay algo que me gustaría insistir desde ahora mismo y esto se va a percibir en la forma en la que se piensa el agua y se convive con el agua es que los dioses son contextuales esto lo dijo claramente nuestro querido maestro Alfredo López Austin si bien la iconografía si bien las fuentes o en la escultura en la cerámica podemos identificar características cualidades de los dioses a los dioses les gusta asirse a la vida cotidiana y a las demandas de la vida cotidiana que es así cambiante y las personas son cambiantes y de esta forma los dioses son contextuales eso quiere decir que sus cualidades si bien en términos generales siempre permanecen y ese intercambio o esos desdoblamientos con los atributos pues se van a ver también reflejados en la forma en la que se percibe el cuerpo quizá habría que decir como ocurre en todos los sistemas médicos y casi en todos los sistemas de pensamiento de los pueblos en el mundo hay una correlación constante tangible e intangible entre la forma en la que se piensa el mundo y la forma en la que se piensa el cuerpo humano si miramos estos relatos míticos la presencia del agua está ahí es constante en algunas gentes dicen que es el primer sol otros el segundo habla de el término de la vida de ese sol de aquellos seres que mueren por ahogamiento y se convierten en peces en otro es en otro sol en otras de las historias este sol de agua es más bien un agua de fuego un agua de lluvia pensemos en el rayo que quema cierta cierta presencia del agua puede quemar es decir la presencia del agua en los relatos míticos en la cosmovision exoamericana es muy clara y pues se va a personificar como decíamos pues en algunas deidades entonces pues obviamente Tlaloc y su consorte Chalchitulico la vamos a ver también por todos lados no obstante hay otras figuras ahí que también van a ser presente van a estar presentes que son estas deidades más menos menores que son esos Tlaloc o desdoblamientos de la figura principal que es Tlaloc y no van a ser más que otro otras personificaciones de las potencias de 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 este dios del agua de la tormenta y por supuesto además de la la cosa compleja de la del percibir el agua es muy claro que la dependencia de estos pueblos que son eminentemente agrícolas pues tiene que haber claro sí que tengamos un buen temporal que haya agua ¿no? esto es evidente ¿no? pero en esta complejidad de que el agua sea importante para los mantenimientos de la vida se va a diluir en la constitución también del cuerpo humano y va a estar presente en momentos fundamentales del correr de la vida de las personas entonces bueno no solo está en este pasado mítico va a personificar un personaje tal cual personaje con cualidades y características más menos definidas y que tendrán que ver con la creación de las lluvias del granizo de las tormentas que estará siempre de la mano con el viento que estará muy asociado con los aires con el aire con el complejo de estas otras deidades a su vez pues se va a relacionar con depósitos de agua y aquí hay una clave con la que quiero que nos quedemos en toda la sesión el depósito la circulación y el depósito del agua hoy tenemos muy claro cuando hablamos del ciclo de la lluvia pensamos en el vapor las nubes y las gotas hay una suerte de circulación del agua también que atraviesa a los seres humanos y es parte de esta convivencia con esta agua divinizada pero a la vez un agua muy práctica que tiene que es necesaria que la tenemos y que vamos a poder verla en la vida de los pueblos cuando hablamos de en términos de lo agrícola para el caso de Mesoamérica me gustaría que lo pensáramos en dos grandes complejos no sólo como este cuerpo social ustedes saben seguramente la figura del altépetl les suena la figura del cerro que concentra el agua que concentra también las semillas que son importantes como el maíz por supuesto el alimento digamos estrella en los mantenimientos del complejo de la milpa pero por supuesto está también el chile calabaza y el frijol sino también pensemos en este cuerpo individuo el caso de estas divinidades el caso de Tlaloc se complejiza al pensarlo como no solamente un dios de tormentas y de la lluvia sino como un dios también como ustedes les voy a invitar por supuesto la lectura de que lo conocen muy bien de López Austin hay distintos espacios que van a estar asociados a estas deidades y el agua por supuesto y que no se van a encapsular serán solamente una vertiente quizá la más clara sobre el caso de la lluvia lo que me gustaría que pensáramos aquí es que están todos más o menos traslapados en distintos momentos de la vida cotidiana ¿a qué me refiero con eso? se ha propuesto que una de las traducciones quizá ahora las de las más aceptadas de Tlaloc como ustedes saben esto está en Nenguanáhuatl es una deidad alguien que está encarnado y que está en la tierra el radical Tlal y que es la tierra está presente en su nombre y entonces eso a nosotros nos hace pensar bueno este dios de las tormentas de la lluvia y la tierra cómo está tomando protagonismo y esto nos va a llevar por supuesto al cuerpo humano decíamos que en el complejo de la milpa para estos pueblos agrícolas el vegetal la especie central es el maíz bueno está diríamos relativamente o bastante bien aceptado y esto lo podemos ver también en las fuentes en distintos estudios que hay una relación analógica entre el cuerpo humano y el maíz el maíz es humano y hay una suerte de destino compartido entre ambos eso qué quiere decir número uno que la figura del cuerpo humano asociada al maíz debemos encontrarla por lo menos en dos grandes espacios para poder hacer esta afirmación y eso aplica para prácticamente cualquier pueblo si encontramos un elemento que es así de dominante lo debemos encontrar por lo menos en dos espacios uno en los relatos míticos es decir dentro de la construcción de la cosmovisión de un pueblo y luego en las prácticas rituales que son las que siempre van a corroborar el mito siempre pueden siempre van a ir de la mano cuando empieza a cambiar esto es cuando sabemos que empieza a cambiar la cultura y sí podemos decirlo así hay una pérdida de ciertos elementos y ya no se van a llevar siempre así de la mano entre el mito y el rito aquí lo tenemos muy claramente el maíz tiene esta relación intrínseca muy profunda con el cuerpo humano y eso entonces nos lleva a pensar que este señor el eje central de todas estas temáticas pues entonces va a determinar de forma importante parte del destino del funcionamiento y de lo que le ocurre al cuerpo humano no será casual un par de prácticas como vamos a ver un poco más adelante si me gustaría insistir aquí ahora sí que diríamos un poco por el inicio que es el huevo que fue el huevo la gallina es primero el nacimiento la muerte de la muerte viene también el nacimiento pero para poner un poco de orden para hacer asequible la conversación vayamos por el nacimiento uno de los elementos importantes dentro de el embarazo dentro del proceso del trabajo de parto y del nacimiento pues es la ruptura de aguas lo que decían mamás y papás por aquí quizá todos por ahí pues ya saben que el romper aguas como se le dice es la ruptura del líquido del apnios donde está envuelto el bebé y pues se anuncia es previo prácticamente ya al alumbramiento o al nacimiento este apnios que es este mundo acuático en el que está el bebé va a ser uno de los primeros marcadores muy claros donde vamos a tener la presencia del agua ahora es un agua que no es de este mundo digamos no es todavía del agua que está sobre la tierra con la que convivimos y con la que tenemos que crecer los seres humanos una vez que estamos ya en la tierra es por ello que se deben hacer tratamientos de purificación una vez que se nace esa agua no es precisamente un agua pura pertenece a este mundo a este mundo en donde están todavía ellos van a venir a este espacio pertenecen a un espacio tiempo que no es todavía el tiempo de los seres humanos y como lo dice por acá lo relata muy bien López Osteen hay una serie de tratamientos que se deben de hacer al cuerpo para poder limpiar de estas aguas le da a probar agua ciertamente diciéndole que tome la vida para existir sobre la tierra y esta es la imagen clara de la descripción de estas nuevas interpretaciones que se debe en el caso de la traducción del nombre de este señor Tlaloc que se le debe a Thelma Sullivan y fíjense como la imagen es exactamente como pues estaríamos describiendo a Tlaloc de acuerdo a esta traducción que tome la vida para existir sobre la tierra que se haga gente claro van a pasar cuatro años hasta que el niño se haga gente gente antes después de eso ya comerá tortilla ya comerá maíz entonces ahora sí le debe a la tierra deberá ofrendar a la tierra cuando sea grande antes de eso está un poco digamos entre que puede sobrevivir o no bueno lo debe limpiar le limpia con agua el pecho diciéndole que es el líquido azul y amarillo que lava los corazones recordemos que en el México prehispánico se pensaba que se pensaba con el corazón entonces es un poco la persona de la que se está sirviendo esta esta agua le dice que lo purifica de las impurezas viene de este mundo acuático le pone agua en la coronilla diciéndole que es el agua del dueño de la superficie de la tierra y el dueño de la superficie de la tierra es nuestro señor Slaloc el que le dará sustento y esto vuelve a cerrar la idea de la importancia del maíz de la relación del cuerpo con el maíz porque uno de los otros nombres con el que se conoce a este señor es Tlamakaski es este señor que da que da los mantenimientos el señor dador de los mantenimientos que es nada más y nada menos el alimento que el sustento la partera lava todo el cuerpo de la criatura exorcizando a la maldad y diciendo que ahora gracias a Chalchichicue que tenemos aquí en pantalla el niño viene a la vida por segunda vez es decir hay otro segundo nacimiento porque ahora es ella quien le da la vida ofrece al niño a los cielos a esta dualidad de Ometecutli y Omesihuatl como ustedes saben que ocupan el treciavo cielo hace un segundo ofrecimiento ahora a los seres que habitan a las estrellas que le van a dar también vida y bueno continúa un poco con otro tipo de tratamientos pero lo que quería con esto insistir aquí es la presencia y el valor del agua para constituir a este nuevo ser al momento de la muerte pues también se sabe que se enterraban con un jarroncito que era con el que debían hacer aquel tránsito y un par de cosas más que ahora y ahora también vamos a ver entonces bueno queda digamos con esta idea introductoria queda claro que el agua forma parte de los seres humanos están en ese ambiente acuático antes de nacer y vienen a nacer en esta agua que si bien es impura se reconoce como un agua que va a engendrar luego tenemos una serie de tratamientos con esta característica del agua que es el lavar que es limpiar y que va a permanecer de acuerdo a los colores prácticamente en todos los tratamientos que tengamos con el agua un agua clara un agua limpia que va a purificar y que va a limpiar y además se insiste en que es esta señora de las aguas de los ríos de los lagos la que vuelve a darle la vida a la persona y bueno lo que les comentaba la evocación de aquel señor de los sustentos el que también le va a dar entonces cabida a la nueva vida otra cosa que me gustaría recordar aquí que también se la debemos a Alfredo López Austin que ha descrito pues con gran puntualidad es la coparticipación de la vida y los dioses los dioses se sacrificaron para crear la vida crearon la vida con partes de sí mismo eso quiere decir que hay partes de los dioses en los cuerpos humanos y en todas las criaturas que ellos crearon entonces esta relación que diríamos aunque pequeña no quiere decir que todos eran semidioses los seres humanos si son herederos de esta de esta parte divina que tienen en sí todos los días mientras se encuentran sobre la tierra y bueno eso nos hace pensar esta relación con el agua permitirá luego entonces que la manifestación de los dioses sea mucho más puntual hay dos grandes líquidos sobre los que el agua también hace una fuerte presencia y esta es las lágrimas el llanto sobre la primera sobre las lágrimas hay algo bastante en la en la en la en la bibliografía un trabajo que me parece muy bueno sobre el llorar sobre el llanto en en México prehispánico que es donde he tomado casi todas estas referencias a las lágrimas qué cosas y podemos ver aquí que es muy claro esta es la representación digamos la convención mesoamericana de la representación del llanto y de las lágrimas suele ser una una gotita o dos como aparece aquí que terminando en esta forma que nos recuerda a los chalchihuites que es la representación del agua en los códices mesoamericanos y la manita puesta por aquí ¿no? un poco como con esta expresión de de pena de acongojamiento van a variar por supuesto en otros códices conforme se vayan acercando a la colonia pues van a cambiar las posturas corporales pero esta es realmente digamos la convención más clara para el caso de mesoamérica este esta imagen es del códice nutal la lámina 74 bueno ahora bien con el llanto tenemos varias cosas este llanto esta agua estas lágrimas que crea el cuerpo hay varios momentos donde sabemos que el llanto era significativo y tenemos de nuevo con esto me gustaría insistir que esos dos grandes aspectos para identificarlos como dominantes como relevantes en la cultura en la cultura de los pueblos lo tenemos tanto en los relatos míticos presente en los relatos míticos como en las prácticas rituales y bueno el caso del llanto pues creo que es muy claro que va a estar presente en la vida cotidiana pero lo que se hace con él lo que se dice de él pues es lo que nos da las particularidades culturales vamos a tener el llanto las lágrimas expresando la pena por supuesto el dolor dolor físico este dolor digamos emocional son las lamentaciones el aconjamiento pero también vamos a tener este interesantísimo esta interesantísima presencia del llanto como la aceptación del cumplimiento de una profecía y se narra que cuando este pueblo que viene peregrinando llega al centro y por fin ve la señal del águila para en el local rompen el llanto entonces este es un llanto diríamos de alegría ¿no? un llanto donde esto que es prometido está digamos que es un sentimiento ambiguo ¿no? se viene sufriendo hay lamentaciones por supuesto porque como ustedes saben esa predignación no fue cosa fácil y el que por fin encuentre en este elemento pues es un rompimiento de emoción el llanto va a ser un elemento importante para expresarse como ustedes saben en todos estos pueblos la oralidad y la tradición oral son cosas distintas son son lenguas netamente orales si bien claro sabemos que hay un desarrollado estilo iconográfico artístico llamado también por muchos de un grado estético es decir la palabra es la que toma protagonismo y es por ello que podemos distinguir muy bien entre la oralidad que es el habla cotidiana y entre toda una tradición oral que es como en este caso la transmisión de los relatos míticos el mito diríamos el mito inicial el mito original pues no se escribe incluso apenas se narra se vive con el cuerpo y eso nos regresa a pensar que el llanto entonces no era solamente pues estas lágrimas que nos salen cuando me duele algo que he tenido un accidente o que me ha pasado alguna desgracia sino más bien otra forma en la que el cuerpo va a tomar lugar en un espacio y en un tiempo determinado no van a ser casuales entonces el desarrollo de ciertas figuras ciertos llorosos a lo largo de toda la tradición mesoamericana y quizá la figura digamos por excelencia que va a representar muy bien el aconjujamiento la pena el dolor las profecías incluso es la llorona del área mayanza es conocida como la estaba y se le parece esta figura la sirena también en el centro de México con su suma de procesos de sincretismo de reinterpretación y readaptación de elementos la llorona quizá va a ser la figura que si va a seguir tomando el camino de la tradición oral y que se convierte de hecho ya en parte de la literatura de tradición oral de y además otras figuras ahí que permanecen en la actualidad y que tienen muchos tintes norteamericanos y son estas mujeres que lloran algunos por ahí todavía quizás conozcan a personas que se contratan para que vayan a llorar cuando se celebra porque es así es una suerte de celebración la muerte y bueno en México prehispánico pensemos nada más en las sequías de un de de algún wey tlatoani el llanto era llanto sabemos que se lloraba sabemos que se lloraba además los cuatro años de la celebración porque había que llegar al inframundo y había que llorar y este llanto es un acompañamiento en la pena que tiene el dolor de nuevo por acá López Osteen nos trae un un texto que traduce Garibay sobre los himnos sacros y en el que nos compete respecto a Tlalocan que es su morada según las fuentes pues él dice el texto dice yo me iré para siempre es tiempo de su yor está hablando de la despeñación se ha muerto entonces dice es tiempo de su yor hay a los cuatro años entre nosotros ese levantamiento sin que se sepa hay una suerte de regreso a este a este espacio del nacimiento aquellas aguas que no son todavía del espacio de los humanos por eso ya no hay conciencia ya no se sabe de si y bueno así hablando del lugar de los descarnados las plumas de Quetzal etcétera y por supuesto habla de Poyautlan que es uno de los nombres que se les da algunos después algunos perros digamos así como se desdoblan los personajes los dioses también hay ciertos desdoblamientos de los cerros que son es otro gran complejo mesoamericano y el Poyautépetl será también uno de estos cerros que se desdoblan la imagen del cerro que también toma como imagen el mismo Tlalocan y cierra el texto diciendo con sonajas de niebla es llevado al Tlalocan con eso el llanto entonces fíjense cómo pasa del cuerpo otra vez del cuerpo individual al cuerpo social y pues es que eso debe haber sido tremendo de ver todos llorando todos en el llanto puesto ahora o en la colonia eran solo unas 3 4 mujeres que se ponían a llorar a moco tendido y acá pensemos en México prehispánico es todos los que están acompañando no solo unos cuantos me gustaría decir que finalmente el ver un poco sobre cómo es el llanto cómo se perciben las lágrimas en esta expresión de dolor de pena o de esta emoción de que algo se ha cumplido algo muy esperado se ha cumplido algo muy esperado por toda la comunidad que se haya cumplido contrasta mucho con lo que hoy vemos sobre sobre el llanto y nos ponemos extremosos hasta en los discursos de la construcción de género porque dicen las mujeres son las que lloran y los hombres no acá estamos viendo una presencia en el llanto en hombres y mujeres niños y niñas no hay pareciera hasta el momento que no hay como una determinación del género nuevo hacia donde se dirigen esas lágrimas hasta que momento de la vida están tomando lugar las lágrimas y que por eso entonces pues tienen una lectura muy distinta otro llanto importante es cuando representa cuando refleja parte de la cosmovisión de el pueblo específicamente hablando cuando representa espacios parte de la estructura de este de cómo se piensa el mundo y me refiero al llanto de los niños sacrificados aunque hay otros llantos también se sabía que otros personajes que iban a ser sacrificados hombres y mujeres también era había una percepción favorable del llanto de aquellos que iban a ser sacrificados pero en el caso de los niños es creo que también muy claro se sabe que ciertas fiestas en las los meses por veintenas que sabemos que se regía el calendario festivo pues había distintas actividades rituales y el sacrificio de los niños era uno de ellos y que se hacía no solamente por cierto no solamente para el propiciamiento del temporal sino también para la suerte en las batallas o para prevenir o bien combatir ciertas enfermedades y con esto volvemos a ver como la figura del agua no se va a quedar únicamente en algo que es evidente que es la germinación de las semillas y el crecimiento de los alimentos futuros sino también presente en otros aspectos muy importantes de la vida como para el caso del postclásico que las fuentes recordemos pues están más cercanas al tiempo del del postclásico estas fuentes disculpen pues claro la guerra tiene un papel también importante y el sacrificio de niños también estaba asociada a una batalla a las guerras que iban a celebrarse y que se esperaba que hubiera un buen resultado y para las enfermedades bueno este también me acercaré ya al tema de las enfermedades en un momento bueno entonces sabemos que debían sacrificarse a niños las fuentes hablan que eran niños entre los 3 y los 8 años más menos de edad una cualidad que se apreciaba en aquellos niños que iban a ser sacrificados era que tuvieran dos remolinos en la cabeza y bueno eso era signo clarísimo que le iban a agradar a Tlal que Tlal había señalado a esos niños y lo que se sabe es que pues si los niños lloraban con esa fuerza con con esta esta abundancia de derrame pues era una representación digamos adelantada de lo que ellos esperaban que eran pues lluvias copias es decir en el ritual tenemos de nuevo el cuerpo tomando centro en la en la actividad y el mismo va a escenificar en este caso la presencia particular del agua en su forma de lluvia así que se esperaba que si los niños lloraban con mucha fuerza que si había un gran derrame de lágrimas las lluvias debían ser en semejanza a esta imagen que recreaban el sacrificio de los niños digamos que la forma más común en la que se sacrificaban era el corte de la garganta pero también eran ahogados y también podrían morir de inanición que he dicho sea de paso ese era el castigo más fuerte más duro en el México prehispánico no era una muerte rápida diríamos ahora hubo otro tipo de sufrimiento la muerte por inanición era la muerte más considerada la más dura y bueno creo que completa un poco la idea que estamos construyendo aquí donde los mantenimientos son pues el eje de la construcción y la reproducción de la vida humana pues sabemos que una vez que se llevaban a cabo estos rituales que podrían ser generalmente pues no solamente en los templos sino por supuesto como estaban dedicados en estas fiestas que están relacionadas con el lago y con este señor Tlaloc y su consorte y los Tlaloc pues debían celebrarse en los cerros y es conocido el remolino que había en la región de Pantitlán donde se iban a tirar todos los deseos que quedaban una vez efectuados los rituales y eso incluía los cuerpos porque lo que importaba era pues este llanto y el sacrificio mediante en este proceso del llanto de aquellos niños o bien ahogarlos en su defecto entonces algunas fuentes pues nos narran que de algunos autores como López Luján pues afirman que ahí se iban a a tirar estos estos restos estos remanentes de los rituales en el remolino en el peligroso remolino de Pantitlán donde por supuesto pues por eso estaban colocadas las banderillas a modo de de señalamiento porque era peligroso andar por ahí el agua es temida no es venerada pero pero es temida no y esta esta dualidad de de veneración de temor claro que va a ser constante y así como lo vemos en los relatos míticos de las prácticas rituales van a ir también siempre de la mano este temor como esta esta veneración bueno aquí ambas son imágenes que están en el codice florentino esta está en la foja 32b me parece estas mujeres estas mujeres llorando fíjense como aquí ya tenemos esta representación occidental de de la pena y del acongojamiento ¿no? las manos ¿no? y le hacemos así de nos me estoy trolando los dedos porque pues tengo esta urgencia ¿no? muy distinta a la otra imagen con la convención mesoamericana de con la mano en otro en otro lugar bueno ahora el caso de la orina el caso de la orina es interesante porque hay discusión aquí hay pelea los autores no acaban del todo ponerse de acuerdo les voy a explicar la razón el uso de la orina como semejante sustituyente o equivalente al agua se ha rastreado en los tratamientos terapéuticos es decir hay por lo menos le cito aquí al menos dos fuentes importantes para el estudio del sistema médico y su relación con los nuevos sistemas médicos que llevan una vez la colonia son estos dos por supuesto siempre citado el Bernardo y el nivel de medicina alias codice de la cruz variano que es donde ya vemos muy muy clara la presencia de la medicina europea o digamos por lo menos de la medicina naciente del medievo y en este caso una medicina sobre todo muy española ya se ven aquí los rastros de esa presencia en ambos tenemos que se registra la orina como un equivalente del agua y digo que no se ponen de acuerdo porque uno de los significados de la orina si buscamos el lengua náhuatl es agua entonces esto hace pensar nos hace dudar un poco si la práctica de la orina como equivalente del agua para lavar para limpiar con estas cualidades de puré de limpiar las impurezas son también o si más bien vienen ya de la tradición española López Sosten precisamente escribía que él tenía desde cuerpo humano ideológico él tiene esta duda y dice pues es posible que este origen este uso perdón de el agua orina orina agua como para para un tratamiento médico sea más bien de origen español sea cual fuera el caso quiere decir que se introdujo de forma muy fácil y muy tempranamente y esto nos hace pensar si no había entonces ya pues cierto uso un uso semejante ya en Mesoamérica porque en las relaciones geográficas ya aparece el uso también de lavarse con la orina y estamos hablando de 1580 es decir si vino de fuera pues se apropió de verdad muy rápido bueno pues en según también aparece y de acuerdo al capítulo de las ay miren que mal es que mal aquí enfermedades del cuerpo humano y de las medicinas contra ellas en la parte castellana en historia general de las cosas de Nueva España aparece que se utiliza la orina parte del tratamiento es lavar la zona afectada sobre todo para la cabeza y lo era recomendado cuando se padecían estos no se tenían estos problemas de salud y noten que lo que es curioso es que solo es para la cabeza uno se pregunta bueno ¿por qué no para otras partes? quizá la única donde se diversifica el cuerpo su uso digamos es en la presencia de la sarna pero todo lo demás corresponde a esta cabeza y bueno es interesante porque no no lo vemos no se ha encontrado otro registro por lo menos no hasta ahora donde se piensa en otra parte del cuerpo la cosa sigue siendo compleja porque si recordamos que en lengua náhuatl la cabeza esta parte de la cabeza en la región también se le denomina ilhuicat ilhuicat es la palabra que también se utiliza para describir para hablar del cielo entonces fíjense si recordamos un poco el llanto y el sacrificio de los niños pues es el cielo está llorando ¿no? el cielo está derramando lluvia y esta asociación de la cabeza esta proyección del cuerpo humano con la estructura del mundo pues por eso nos invita a pensar qué pasa con esta agua y que se utiliza además particularmente en la región del ilhuicat entonces bueno no se acaban de poner bien ahí de acuerdo por mi parte yo me lo llevo de tarea y voy a investigar en la medicina medieval sobre el uso de la orina que también está de hecho registrado en qué más podemos encontrar pero bueno para el caso es que sabemos que la orina pues sea muy tempranamente o sea de este origen digamos semejante para paralelo se utiliza como como agua ahora eso llegó para quedarse insisto sea de origen mesomalítico o no durante todo el periodo colonial e incluso en el presente todavía muy bien siglo XX y estoy segura con por supuesto la siempre constante de poder equivocarme pero estoy segura que todavía en muchos lugares en el campo hay alguna herida se utiliza la orina para inicios del siglo XX si tengo registros etnográficos de gente en el norte de Morelos en el sur de la bloqueo soy la Ciudad de México los campesinos recurrían a la orina siempre teniendo agua cerca y recurrían a la orina siempre para lavar una herida y luego continuar con otros tratamientos como el plastos de ciertas plantas entonces pues veremos verdad si en algún momento nos ponemos de acuerdo con ello ahora relacionado con la higiene los baños sabemos muy bien que los baños tomaban también protagonismo era muy importante la higiene esto contrasta con lo que sabemos que ocurre a la llegada de los españoles el baño no se percibe de la misma manera la purificación del cuerpo no se percibe de la misma manera dicen que por eso los mejores perfumes son los franceses porque pues no se bañaban y nada que había que ponerse algo de aromatizante para disfrazar el olor en el méxico prehispánico el baño el lavarse con agua es muy importante las relaciones geográficas también registran como era importante el uso del baño muy temprano en las mañanas y también como uso terapéutico pero bueno esas notas las di un poco más adelante lo que sabemos es que en cuanto al agua como un elemento que mantiene limpio al cuerpo de forma constante es decir no es suficiente solo al momento del nacimiento y no este permanece toda la vida entonces lo sabemos porque se se producían pues todos estos productos ¿no? el jabón es lavarse los dientes e incluso cuando los dientes ya estaban muy mal pues había se considera una enfermedad y hay que buscar la manera de limpiar otra cosa es que si bien hasta ahí digamos esta parte de la higiene es la profilaxis es contundente lo siguiente en los tratamientos en muchísimos tratamientos médicos de para distintos males de distinta índole siempre recurren a ciertas lavativas yo aquí solamente quise destacar los de la orina por eso es el caso de la orina pero prácticamente para todos los otros tratamientos para muchísimos donde se habla de la limpieza se especifica el uso del agua a veces agua caliente a veces agua fresca pero siempre está está ahí muy bien puesta y no dudo en el Códice de la Cruz Dariano se insiste un poco más en ello y no dudo que esta sea ya una influencia una influencia mucho más clara del mundo medieval con respecto al agua porque sabemos que hay también otra idea muy distinta sobre las fuentes entonces bueno qué es lo que vamos a tener pues si una importancia preponderante del agua como un elemento que va a limpiar que va a permitir que los tratamientos médicos se lleven a cabo y que estos sean además efectivos se va a describir cómo se deben macerar en agua las plantas o que deben tomar agua de tal cosa sean los baños sea la lavativa sea otra vez volver a enjuagar sea las cosas nasales etcétera siempre vamos a tener esta presencia del agua como un elemento que va a procurar esa limpia vamos a ver algo de vocabulario y esto solamente para darnos una idea de de esta complejidad del agua y del cuerpo vamos a retomar estos dos grandes líquidos corporales que son semejantes o equivalentes al agua noten que aquí no estoy hablando por ejemplo de otros líquidos asociados al agua y que algunos tienen algunos algunos usos muy muy particulares que sí podrían ser más o menos semejantes pero solo hay muy poquitos registros me refiero a la leche materna que es un líquido y bueno que hoy sabemos que está compuesta por casi agua tiene mucha agua la leche materna para algunos tratamientos médicos así como se pide que se macere o que se tome agua de tal o equis hierba o equis hierbas en alguno por ahí se registra que se macere en leche materna pero es muy 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 breve si atendemos al vocabulario si serían solo las lágrimas y la orina las que están siendo equivalentes al agua y entonces bueno ¿qué tenemos? llorar se dice choca ese es el verbo digamos general pero también se refiere con esto a ese llanto a esas lágrimas y a la lamentación con choca a choca se le pueden atribuir se le pueden sumar algunos otros radicales y se especificará qué tipo de llanto es es un llanto muy lastimero si es honesta digamos la forma sustantiva del verbo choquisti choquilisti es el llanto y ahora aquí está ay perdón y aquí está parte del del asunto la lágrima que sería llanto ¿no? que es el llanto mismo no comparte del todo el radical choca y es esta y cuando dice Molina en este diccionario maravilloso que ustedes pueden conseguir o si no bien usar otros están también en la web donde recuperan el trabajo de Molina dice una lagrimosa cosa algo que lagrimea y aquí sí tenemos las dos excepciones con choca tenemos choquizo que sería me parece una forma pasiva y y este de acá arriba como por acá es porque es el ojo entonces pues es algo que le sale al ojo es decir están como ubicando más que diciendo digamos en este caso sobre el acto de llorar algunos autores discuten entonces que parece que hay una distinción entre parece que se habla de un llanto de lágrimas cuando estamos con esta pena con algún con algún dolor alguna lamentación y el llanto más de orden religioso tampoco está esto del todo acabado puesto que tenemos el uso de los dos términos digamos en las dos los dos momentos donde se describe ese llanto pero es interesante como los términos parece que nos llevan en los términos a mí me parece si me lo preguntan solamente es una muestra de la complejidad y de lo diverso que se podía percibir y usar en las lágrimas o el llanto y eso quiere decir que de alguna manera se distinguen los momentos en donde aparece es decir no no es solo una vista general sino un poco más compleja con orina pasan estas cosas pasan también una cosa semejante la orina se dice ashitli y lo que les había adelantado hace un momento también se utiliza el término ak que es el término de para describir agua en Molina en este diccionario bueno son dos diccionarios para hablar de agua hay 28 entradas agua de miel agua de su agua sucia agua de pozo agua 28 descripciones de agua como pueden ver bueno en español tenemos agua y le agregamos agua puerca agua de macerado agua de tal y acá tenemos 28 formas para decir y describir esas condiciones de que había una percepción con un alto valor en la cultura sobre el agua es muy claro tenemos estas 28 y tantas entradas y es interesante que y nos llama la atención por supuesto que la orina también se le guía ahora esto sería un argumento para decir que entonces el uso del agua era mesoamericano no porque porque sabemos que fray alonso de molina si bien era hablante de náhuatl pero y tenía un montón de informantes y preguntaba hizo este gran vocabulario está nomás este librito también sabemos que el náhuatl es una lengua que permite y valora la creación los neologismos en el al ser una lengua netamente oral es diríamos esperado que sea capaz de desarrollar otras estrategias que otras lenguas no van a cultivar tanto una vez que llega la que se escribe la inclusión de la letra escrita de la grafía va a hacer que la lengua evolucione de otra manera y los neologismos como en el caso de las lenguas orales son moneda corriente recuerdo mucho a Patrick Johansson en clase contar como en Guayapan Morelos a veces jugaban las personas jugaban entre ellos a ver quién podía inventar una una palabra más larga que otro o inventar una palabra y a ver qué entendiste a ver qué dije porque el náhuatl tiene esta cualidad así que dicho eso es posible y se sospecha que para Alonso de Molina preguntaba en castellano hoy decimos español no ya no es tanto en el presente no usamos tanto esta diferencia no es la misma lengua si bien entonces era castellano preguntaba en español cómo se dice tal cosa y entonces la lengua náhuatl que le preguntaba quizás no tener en el uso cotidiano esa palabra pero como el náhuatl tiene la posibilidad de crear es posible que muchos de los términos hayan sido creados al momento que se hizo el leccionario entonces no no es un argumento del todo viable para decir que la orina era ya con este uso con este uso mesomédical pero bueno ¿qué cosas tenemos con el orinar? con el hecho el 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 entonces dice nokia y ashisha y ashisha si nos lleva pues a su sustantivo ¿no? el la forma sustantiva del nokia tiene dos significados verter o derramar alguna cosa líquida entonces ahí es como agua ¿no? uno dice pues orina es orina ¿no? bueno aquí estamos usando aquí se ve claramente como equivalente y la otra ya se refiere a a a a la orina tener enfermedad de cámaras que son que es básicamente la diarrea o una deposición en la RAE actualmente pues se describe como esta evacuación del vientre y se utiliza todo el término de cámaras y ahí perdón y ashisha orinar o hacer cámara bueno entonces pues nada esta es solo una pequeña invitación nada más saber la lengua que siempre tiene cosas interesantes que decir y mostrar un poco de de esta complejidad entre esta equivalencia de la orina y el agua y bueno lo lo complejo que era en el caso del vientre y de las lácteas esta imagen que es el codice borgia me gusta me gusta me parece que la mina 74 yo la he escrito para decírselo no la mina es chachitlúcar bueno bueno lo puedo ponerse el borgia seguro aquí creo que aquí lo tengo aquí lo tengo para no no de estar datos falsos es importante bueno esta lámina me gusta mucho codice borgia lámina 27 me gusta mucho esta lámina porque qué es lo que vemos ahí bueno este es chlaloc chlaloc con distintos colores atavíos ahí se sabe muy bien de este señor claro que los cuatro rumos no voy a entrar mucho en detalle eso porque yo sé que van a tener sesiones así especiales para este señor pero fíjense qué es lo que está haciendo él está regando y tenemos manos y serpientes ya saben que la figura de la serpiente eso va para otro curso la figura de la serpiente la serpiente es también una forma de describir la lluvia y el agua en general la lluvia serpente es una de las descripciones y en los todos los todos los clalocs que tenemos aquí y en medio pues están están regando y fíjense en este de acá cómo está regando precisamente maíz aquí también tenemos maíz por acá bueno lo que me lo que me interesa señalar es que fíjense de dónde también está saliendo agua es orina o agua está regando también con la orina y hay por ahí en otra descripción que también me parece que es para el área maya otro está regando por el ano en Chac ajá el agua maná del ano de Chac como en el Códice Borgia esto en el caso de Chac por supuesto no podría ser de Borgia es en el Códice de Madrid en la página 31 donde al dios Chac le sale agua del ano pero el dibujo es tal cual agua entonces bueno entonces pues sí podemos sospechar que el agua que venga de Tlaloc de donde le salga es un es un agua apreciada es un agua que permite regar que permite esta circulación de la vida que pone en marcha la vida que alimenta a la vida y bueno esa es la razón por la cual está está la me fascina porque es Tlaloc haciendo pipí ahora bien qué más yo les adelantaba unos datos antes de estas de estas láminas sobre el tema Azcal bueno el tema Azcal es otro otro mundo interesante que no podemos no comentar aquí es así comentar se sabe muy bien que el tema Azcal ocupaba un lugar importante en la vida cotidiana de todos los habitantes no solamente del de Tlaloc es decir pensemos en que no es este baño estas escenas de baño a la que solo algunos privilegiados como ocurre en el otro lado del charco en el mundo europeo que solo algunos tienen la posibilidad de acceder en México prehispánico sabemos que el Temazcal era algo importante para todos y está asociada a esta idea del cuerpo limpio del cuerpo sano de mantener por eso le puse por eso incluí la palabra contingencia en el título de esta sesión porque todo el tiempo existe la posibilidad de que el cuerpo se vea afectado de que la persona se vea afectada por otros seres por las potencias de los dioses por las emanaciones del inframundo las que vienen de este mundo que van a enfermar esta parte del mundo que va a enfermar o las emanaciones del cielo todo el tiempo hay una constante se vive en esta constante de riesgo entonces es lógico que un sistema médico un sistema de pensamiento sobre el cuerpo acoja esta cotidianidad en riesgo y se lleven a cabo muchísimas prácticas para digamos paliar esa situación y el temazcal los baños van a ser van a ser naturalmente en las fuentes donde se habla sobre la medicina van a poner el foco sobre los tratamientos médicos o aquellas prácticas terapéuticas en donde el temazcal o los baños o las lavativas lavados etcétera tomen relevancia no quiere decir que el baño no fuera una cosa cotidiana para los demás entonces ¿qué vamos a tener aquí? pues claro el momento digamos muy claro donde no no se concibe como enfermedad pero que si llega a las fuentes con cierta importancia pues es durante el desarrollo del embarazo del parto y en el puerperio no lo noté pero también es durante el puerperio y la primera infancia del niño toma relevancia un papel que sabemos hoy mantiene en las localidades donde el temazcal sigue siendo importante y en donde además se cuenta con la presencia de especialistas de médicos indígenas que conocen el valor del uso de este baño casi todas las fuentes cuando se habla del temazcal mencionan la abundancia de temas tales o sea no había uno creo que eso es algo que les llamó la atención por eso sabemos que no era como solo para ciertos grupos de la sociedad que estuvieran que fueran privilegiados vemos que era algo una rutina cotidiana que se pensaba buscar en general que se pensaba para toda la gente bueno no solo eso me imagino creo que también hablarán algo de la infraestructura de las ciudades y el acceso al agua los acueductos eran se procuraban los hoy los apáncles desde entonces el correr del agua como parte de la de la estructura de las ciudades y eso significa que es una forma de tener presente el agua para todos los habitantes bueno entonces ya sabemos que para el embarazo para el parto era muy claro la partera metía a bañar a la mujer que estaba ya en vísperas de de parir y luego también después y bueno esto no voy a insistir mucho en ello es un tema que creo que más o menos para ciertas enfermedades se destaca el uso del tema no obstante como les decía en las relaciones geográficas se habla de este que se metían al baño de Temazcal con cierta frecuencia donde las poquitas notas donde sabemos que se ve claramente esta importancia del baño entonces bueno los enfermos de lepra la que se conoce en aquel entonces para los ojos españoles enfermedad divina bueno los leprosos dice aquí debían bañarse en vapor tres veces cuatro veces esta forma la recuperé porque me parece muy muy náhuatl muy indígena esta repetición a veces como muy lírica muy pareada es de las es muy común en las lenguas orales se desarrollan estas estrategias tan sofisticadas de la lengua entonces dice bueno tres veces cuatro veces y hay más cosas aquí no estoy destacando que necesitaba el baño de vapor como ustedes saben el temazcal bueno pues funciona con el vapor se debe calentar el cuarto que está dispuesto para el temazcal no siempre son muy altos se procura que sean más o menos espacios pequeños para encerrar el calón claro que no hay ventanas hay puertas pequeñitas hay una pared contigua que es en donde del lado externo la parte de afuera de aquel cuarto se pone el fogón se atiza el fogón y esa pared se calienta y una vez que está bien caliente pues ya por dentro se le arroja agua y bueno la maravilla de la condensación pues crea de la no me acuerdo ahora el otro pero bueno del ciclo del ciclo del agua del vapor y condensación pues va a crear todo este ambiente y la cosa se va a poner mucho mejor cuando el agua que arrojamos es pues diríamos hoy un testito es decir que sea de ciertas hierbas y pues claro que los aromas van a favorecer el que ciertas lo que son ahora las sustancias conocemos como las sustancias activas de las plantas penetren en el cuerpo o bien favorezcan otros como la circulación etcétera entonces bueno después de que salían de aquel baño pues había que hacer más tratamientos esta enfermedad es aquí contra los animales que descienden al vientre del hombre tomar un baño esta que dice que tiene que ser muy caliente y saben cuál era la meta que era muy caliente es que matara a los animales con ese calor y se tiene que ser muy caliente la constricción incipiente de la rodilla bueno yo creo que hasta la fecha no habla de estos dolores reumáticos y pues necesita algo de agua caliente o de calor y en el coice de la cruz de adianos pues se favorece esta circunstancia y bueno en las relaciones geográficas también se habla de calenturas y la idea es hacer sudar en el baño puesto que si bien aquí dice tomar un baño muy caliente es evidente que el tema es caliente bueno aquí se está haciendo que debe ser como procurar más esta temperatura pues sí se favorece la sudoración y pues en las calenturas se esperaba que la presencia de este calor ayudara a expeler la enfermedad no les traje fotos de temazcal porque la verdad es que me imaginé que todo pero bueno no les traje aquí estoy viendo el reloj no sé si quieren que hagamos la pausa antes de entrar al último que tenemos para presentar no sé qué te parece si hacemos una vez la pausa descanso yo tengo bueno son tú tienes ocho veinte yo tengo nueve veinte este nos son seis minutos entonces estaríamos regresando para ti ocho treinta y cinco perfecto sí nosotros acá en Quintana Roo nueve treinta y cinco exacto exacto si me olvidaba eso pauso entonces la la grabación y regresando por ahí había un par de preguntitas quizá arrancamos con eso y después claro ok perfecto ahora nos vemos mire claro que sí gracias sí quite mi comparte a propósito de las de los comentarios si quieres empezamos por ahí por acá vi que me comentaban que era la diosa Eichel yo cometí el error no ponerles la imagen a la que me refería entonces me permití buscarla aquí está creo la verdad es que qué bueno que lo comenta porque pues sí yo cometí el error de no presentarlo para que lo vieran creo que se refiere nuestro compañero a esta imagen que es la diosa femenina claro y yo estaba hablando de esta imagen donde está con los atributos del dios Chak y esta es ahora el señalamiento no es mío es de José Contel quien también compara esta imagen de Chak con la que yo les presentaba del codice de Tlaloc con esta agua que le surge dentro de las piernas y bueno la imagen a la que me refería era esta de por aquí no sé si con eso ayudo a desenmarañar la confusión que yo creé este y que pues el compañero por aquí veía su nombre perdóname que no estoy diciendo tu nombre Claudio me parece no gracias a ti porque es importante tener claridad sobre las cosas que me refería y esta es la otra en la que claramente señala todos los atributos femeninos y bueno era esta de aquí rápidamente por ahí alguien preguntaba precisamente sobre Chak cosas que digamos habría que decir sobre este dios para el mundo como ocurre con casi todas las deidades y la construcción de la cosmovisión hay siempre un reflejo y una compenetración de lo que vemos en el mundo y pues algo que sobresale de este de esta figura pues es que se ha hablado de las fauces como el tapir ¿no? y el color este color azul verde que es muy propio de los cenotes de esta agua tan maravillosa que se ve en el mundo maya pues es digamos otro de los rasgos característicos de esta vida y bueno pues por tratarse de la península creo que la percepción que vamos a tener de la tormenta pues también va a ser va a ser diferente ¿no? este estoy pensando en estos temporales en estos vientos huracanados literalmente y la presencia bueno esto sí es como en el centro de México la asociación con el viento con el color bueno para algunos es en el sozilic es negro pero también es viento entonces creo que algo de eso podría existir ¿no? lo poco que podría aportar para ello ahora quiero dejar de compartir esta no sé si con eso algo resolví ustedes me dicen al dios de los panes es que como el chac también está a veces aparece dibujado dentro representado dentro de la tierra es por lo tanto reconocer también pues como un dios agrícola ¿no? entonces pues yo me quedo más un poco con con esta idea creo que hay que ser preciso esta connotación agrícola también está presente en Chac como lo vemos en el centro de México con Tlaloc pues creo que vamos se vale ¿no? decir como lo aparece en las fuentes pero siempre es importante luego pues dar este paso de ser más específicos en cuanto a lo que se refieren ¿no? bueno eso es lo que podría comentar y al contrario gracias que siempre insisto ayuda que que corrijan a veces lo que uno no hace ¿verdad? no pone pero yo bueno como estaba pensando más en el centro de México no puse esa imagen pero bueno eran esas que bueno que lo dijo y pues creo que con eso se resolvió un poco si no hay algún otro comentario ahora pues vamos a la última parte si claro hola buenas noches a Carolina García si yo si tengo dos inquietudes de lo que estoy explicando en cuanto a lo que es un desdoblamiento de los cerros comentó y también cuando los niños nacen en el Temazcal cada cuánto es que entraban al Temazcal o los metían al Temazcal claro bueno me atrevía a decir esto de desdoblar es una idea en la que estoy trabajando recientemente me atrevía a decir desdoblamiento digamos analogando lo que sabemos que ocurre con los dioses y no solamente en el caso de Mesoamérica sino casi en todos los sistemas religiosos hay desdoblamiento quizá los ejemplos más cercanos son los santos y las vírgenes donde la figura central la Virgen María tiene un montón de advocaciones que son en realidad como de esta figura central y que van tomando rasgos particulares que por supuesto se asocian a las regiones y al tiempo donde se presentan estas figuras cuando me refiero a los cerros es que estoy pensando en que digamos que el cerro del que es el centro o el gran cerro ejemplar es el cerro del Tlalocan el Tlalocan está presente en otros espacios geográficos de acuerdo a López Oste pero digamos que cuando pensamos en el cerro es casi imposible no pensar en este en el mural de Tepantitla de Teotihuacan donde es un cerro que representa esta casi esta idea por excelencia del Tlalocan entonces cuando digo desdoblamientos del cerro me refiero a otros cerros que si bien no van a tener no van a ser ese Tlalocan si van a tomar rasgos de la forma en la que se concibe el Tlalocan y van a tomar rasgos particulares de la región donde se encuentran entonces en Teotihuacan mismo por ejemplo tenemos el Cerro Gordo con esta muesca que en algún momento doctor Carlos Viesca y otros dos compañeros más nos atrevimos a decir que se asemejaba a las taritas de corazón con la muesca que se representan en Teotihuacan y que se han encontrado cráneos con la deformación bilobulada que es la que corresponde ahí tomaría digamos esa esa imagen particular y bueno hay otros cerros ¿no? o sea por supuesto el pico de Orizaba pues es tiene su importancia como lo va a tener el Popocatépetl y otros cerros menores y ahí sí tal cual la geografía impone que no van a ser no van a tener las mismas dimensiones o que no van a estar rodeados por una vez leo que recuerden a los elementos exeolocan a eso me refería con estas como estos como desdoblamientos de los cerros ¿no? pensando en una geografía si bien física ¿no? si una geografía también simbólica que construye toda una red de espacios en donde se pensaba que moraban los tlalokes o los aires luego entonces otros personajes menores que son a vocaciones del dios tlalokismo a eso me refería no sé si con eso contesté pero ayudar un poco pero si es una idea que estoy trabajando creo que me atreví a compartirla ya con ustedes pero me refería un poco a eso y respecto a los niños bueno debe ser pasado no siempre era inmediato el nacimiento en la etnografía tenemos algunos algunos casos todavía en el presente sobre todo para el occidente donde a veces debe ser bañado hasta el cuarto o al quinto día además hay otros rasgos que no se perciben mucho en las fuentes pero que sospechamos ya habían y eso los tenemos en la etnografía es que si el niño era su niño que lloró hablando de llanto eso no lo dije ahora porque estaba más en Mesoamérica prehispánica pero llorar en el vientre que es un elemento está discutido piensan que también es de origen medieval porque está registrado en el medievo y queda en la etnografía en el presente en los pueblos de tradición indígena llorar en el vientre significa que vas a ser curándero o granicero o vas a tener un don especial y eso significa que para algunas comunidades que tampoco puede venir el baño pese a la impureza del mundo en el que nace en el que viene el que viene el baño no puede ser inmediato sino hasta que el mismo de que ya puede bañarse y normalmente ocurre después del cuarto y del quinto día puede ser incluso hasta 15 días porque si está envuelto todavía con el apneos es hasta que la rompa entonces esto va a variar pero en lo que según de lo que según tenemos y que recupera López Osteen el IC es muy específico y dice que es naciendo que es que ocurre como en el digamos que en las primeras horas pero la sospecha es que esto ocurra realmente hasta el cuarto o hasta el quinto día porque etnográficamente al menos se cumple de nuevo como con las cuatro regiones de los rumbos que se cumplen también en el día en el espacio-tiempo y que luego entonces sobreviene el baño de ahí en adelante se hace el ritual se hacían los rituales para lo que se han alogado con el bautismo y eso ocurría hasta que se llevaba al niño frente a un sabio lector del calendario para saber qué día era propicio que recibiera otro otra suerte si es que había nacido en un día de mala suerte en el que no era propicio porque iba a ser borracho o porque iba a ser no una persona de provecho entonces había que hacer un cambio y eso solamente lo podía determinar una vez que se hacía la adivinación de la lectura específica en el calendario o sea podía variar y ahí ocurría otro ritual donde se debía otra vez mojar al niño y en lo consecutivo en la primera infancia pues esos baños van a ocurrir según el tipo de enfermedades que tenía eran pues las calenturas y las diarreas en los niños hasta los cuatro años eran relativamente por eso sabemos que no se concebían como gente hasta los cuatro años porque era muy la mortalidad infantil era muy alta hasta los cuatro años entonces es muy probable que como parte de los remedios del temazcal se usara en cualquiera de estos padecimientos y luego ya de ahí pues como parte de la higiene misma pues sí eso iba a ser bastante común y le iba a corresponder a la partera en la primera infancia después de eso pues ya a los especialistas digamos de los adultos es cuando le tocaba al niño la instrucción del baño por parte de uno de estos especialistas no sé si contesté un poco con eso no demasiado demasiado bien y mucho muy interesante tecnóloga muchas gracias no al contrario gracias a ustedes entonces pues si les parece vamos a la última parte quiero compartir esta parte pues ya sabrán también esta es de mis favoritas porque creo que aquí podemos juntar varios elementos podemos juntar tanto elementos iconográficos como elementos estrictamente arqueológicos y los elementos que nos permiten la lectura de las fuentes y si vamos un poco más allá y nos volvemos más interdisciplinarios y transdisciplinarios al crear una metodología que junte de todas estas incluso la etnografía es bien sabido que la presencia de la enfermedad asociada al agua y luego entonces a este señor que nos acompañará y los acompañará en todas estas sesiones Tlaloc está está puesta en las fuentes y ¿qué es lo que sabemos? bueno vamos a recopilar solo un par de puntos para que la idea sea mucho más clara donde quiero llegar este señor de los mantenimientos de la lluvia del agua de los tormentos o de la tormenta del rayo como también se le se le interpreta así a Chak pues también estaba presente decíamos en la tierra su nombre se refiere a la tierra entonces parte de su dominio es en el plano terrestre un poco hacia abajo en el enframundo con este monte que llega y toca siempre las entrañas de la tierra y bueno es la tierra finalmente y mora también parte de los primeros cielos quiere decir en términos generales está ubicado muy en esta parte del centro de la estructura de este mundo si recordamos y aceptamos la hipótesis es casi universal para todos los pueblos en todos los tiempos que hay esta proyección de la cosmovisión con el cuerpo humano como decíamos hace rato ubícate la cabeza la región del centro en el cuerpo humano estará fuertemente ligada a a sí mismo como el espacio de los seres humanos en esa lectura vamos a retomar varios aspectos una de ellas que quiero poner desde el inicio es la palabra semanáhuac que es lo que está bueno maestro león portilla traduce como lo que está unitariamente circundado por agua porque se este radical se que es uno también tiene que ver con como con la unidad y entonces pues bueno esta semanáhuac después esto que rodea está circundado por el agua nada más nada menos que el centro donde viven los donde viven las personas donde viven los seres humanos se puede representar en el cuerpo bueno primero primera anotación la segunda muy importante para nosotros sabemos por el trabajo de Ray Bernardino de Según que en el Tlalocan iban a parar ciertas personas que habían fallecido y bien o bien que habían bueno ambas que habían padecido ciertas enfermedades es decir hay un destino una morada final este final lo ponemos entre comillas que sabemos muy bien que hay como un regreso a la naturaleza para otra vez volver el plano de la tierra no es lo mismo que una reencarnación por supuesto pero en este regreso al mundo de los dioses hay una clasificación es decir las condiciones de la vida contingentes recordemos las condiciones de la vida contingentes van a tener un diálogo con este ciclo de vida muerte para todos para todas las criaturas y así literalmente criaturas creadas por los dios y bueno en las fuentes sabemos como ustedes conocen que al Tlalocan iban a este lugar de verdor ahí hay otra afirmación bueno que nos ayuda a soportar el argumento de que en este en este en este espacio la forma en la que se describe nos apoya el argumento de que Tlalocan es el dios de los mantenimientos porque hay verdor semillas maíz muchas plantas en en este lugar donde y bueno no va a ser la traducción mía voy a respetar el maravilloso trabajo de Alfredo López Sostín y él traduce el texto en 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 castellano también tenemos esa parte presente en el trabajo de Sagún y bueno dice dice sobre el Tlalocan allá viven los Tlaloques ok y allá van los que han sido golpeados por el rayo los ahogados los que murieron en el agua los que tienen la enfermedad divina o sea la lepra el buboso el tumoroso el giotoso y el que tiene podre el paralítico y entre corchetes los Tlaloques se llevan allá entre corchetes allá al lleno de hinchazones al que muere hidrópico bien eso quiere decir que aquellos que en vida o bien que bajo esas circunstancias pues tuvieron una muerte asociada a la presencia del agua por un lado como en el caso del ahogamiento pues le pertenecen a Tlaloc y de hecho se van a convertir ¿no? en 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 sus ayudantes esa es la meta por la que tienen que llegar ahí y esta es otra cosa muy importante que que se ve en la presencia del agua en el cuerpo en esta contingencia y en esta constante actividad muy distinto ¿no? a como tenemos en el pensamiento católico cristiano de un descanso si se piensa que hay un gozo en el Tlaloc porque siempre hay verdor o sea ya no lo que les decía al inicio la muerte por inanición es el peor castigo que se puede uno imaginar esto es lo opuesto en el Tlalocan pues siempre va a haber que comer siempre hay maíz siempre hay plantas siempre hay canto hay un cierto gozo pero este gozo implica también trabajo y si atendemos a los trabajos etnográficos a la etnografía hay muchísimas localidades en las que se ha podido dar cuenta de cómo una vez sobrevenida la muerte aquellos difuntos siguen trabajando para la comunidad y conforme pasa el tiempo y ya no hay como dice en el canto de Tlaloc cuando ya no se sepan cuando ya no hay conciencia se convierten en unos ayudantes más especializados en el norte de Morelos mi propuesta es que se convierten en los aires en esos que traen la lluvia y la enfermedad o la salud no voy a tocar mucho ahora esta parte etnográfica pero si les puedo la etnografía es clarísimo que aquellos que son golpeados por el rayo como era en el mexico prehispánico se convierten en estos especialistas conocedores del temporal controladores del temporal incluso que permanece hasta nuestros días la etnografía es muy muy claro por lo menos mis datos se corresponden al norte de Morelos y se corrobó esta hipótesis que no hay una división tajante una separación que que oponga al curandero al médico que curará todos los padecimientos que su sistema médico le provee y en los llamados graniceros templar de los claclaskis o misioneros no hay una separación porque siguen recuperando esta perspectiva de la presencia del agua personificada en estos dioses agrícolas y en estos dioses también de la salud y de los mantenimientos son los dos elementos siempre presentes hay un montón de bueno en Teotihuacán hay bastantes bueno importantes representaciones de claro con sus maíces como el dueño de estas de este dominio en la figura en la perspectiva en la descripción del clalocan está presente también esta idea no hay duda pues que ese dios de las tormentas y de la lluvia lo es es el dios de la germinación del verdor del crecimiento de la vida que propicia y que genera la vida del maíz y por lo tanto en esta perspectiva en la lógica del cuerpo humano en esta imagen precisamente está recibiendo el poder de ser granicero directamente de la mano del señor claro que está descendiendo de los cielos porque el rayo se concibe como parte de la presencia de este cielo y bueno en este caso viene con la lluvia y con el rayo la lluvia rayo que sabemos que van también siempre de la mano aquí está su rayo y aquí está el agua en su cántaro entonces ahí es muy clara esta presencia y insisto en el caso de la etnografía pues podemos ver esta no división de los especialistas un granicero es igualmente un curandero muchos curanderos tienen las mismas funciones de un granicero es decir es un especialista con el mismo saber que actúa en distintos campos de relación en distintos contextos sociales esta que sé que me parece tendrán alguna sesión donde hablen o no sé si hablaron ayer sobre estos personajes bueno ellos son por supuesto personajes que irán a parar al tialota pero hay otros elementos nos invitan a pensar en esta complejidad del agua recuerdan como hemos estado viendo como el llanto parece que tiene toca distintos espacios del día a día no solo de la parte religiosa sino del cuerpo mismo bueno en la descripción de estos otros personajes que van a ir al Tlalocan hay pista de esta complejidad del agua pero que regresa a esta idea del agua como la generadora de vida mi favorito para este caso para esta presentación es precisamente la hidropecia aquí un té con el lleno de hinchazones porque otras traducciones que había trabajado ya hace algún tiempo para la época se describen las hinchazones como tolondrones y creo que esa palabra algo les puede sonar atolondrado quizá ya se usa menos pero un atolondrado es alguien que tiene un tolondrón decimos pues que anda así como que no está en sus cinco sentidos por un golpe generalmente bueno un tolondrón es generalmente el resultado de eso de un trauma un golpe severo que provoca una hinchazón piensen en los boxeadores que provoca una hinchazón así importante y esa hinchazón generalmente está llena de qué de líquido líquido sanguino aliento generalmente y eso nos lleva a pensar por ejemplo por eso en los leprosos en estas supuraciones y en las luvas o sea estos personajes viven y están en el agua llenos de un cierto líquido por supuesto que es un líquido nocivo estamos hablando de enfermedades que son así mismo también concebidas entonces bueno con esa idea hay que pensar vuelvo a preguntar y es que acaso será posible que se haya representado es decir tenemos en o dice alguien que está recibiendo esta esta cualidad de ser designado por esta deidad para ir a parar al cielo si sobrevive se convertirá en gran cielo como este que aparentemente que sobrevive pero si no pues igual irá a parar ahí como sea en vida o en la muerte va a trabajar con 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 la fuerza del agua si seguimos esta idea del tolondrón del hidrópico hay que recordar que para la época era el único término que se utilizaba para cualquier síntoma de una enfermedad para cualquier expresión de alguna enfermedad de alguna anomalía del cuerpo que acumule líquido es decir no se distingue entre la hidrocefalia que es solo en la cabeza y la citis la citis es cuando se acumula solamente en el perine en toda la cavidad perine diríamos en todo lo que es el tronco del cuerpo vamos a ver mi propuesta es que sí se representó y se representó la enfermedad y se representó y se representa la idea de contener esta agua por señalamiento de esta deidad y es tan importante como este el trabajo de estos hombres y mujeres que en vida aunque se describen sobre todo varones en el presente sabemos que también hay mujeres que en la vida cotidiana van a ayudar a este señor Tlaloc y a los Tlaloc no es suficiente con hacer estos sacrificios o pedirle encaricidamente con llanto pedirle al Dios que nos traiga agua sino que hay gente que trabaja para conseguir también esa agua sabemos pues que esta la presencia del agua es tan importante que incluso en la enfermedad de acuerdo a mi propuesta también se va a hacer notar estas imágenes que tienen ustedes aquí que pertenecen al Museo Nacional de Antropología son representaciones de esta parte del cuerpo en donde se desarrolla la acumulación de líquido con la citis y no están representando a citis parte del reto de identificar iconográficamente hablando una enfermedad es recurrir pues a en lo posible a metodologías que nos aproximen un poco a ello a estas ideas que quizá nos rondan en la cabeza y una de ellas es se le ha llamado el icono diagnóstico desarrollado por Mirko Germek el trabajo sobre todo con la identificación de la representación de la enfermedad entre la la Grecia clásica y he tomado este junto con el doctor Viesca he tomado esta herramienta para llevarla a la estética mesoamericana y bueno aquí aquí no estamos viendo realmente acíticos quizá quedará un poco de duda acá estamos viendo simplemente los dientes y se los traje para ir que sigan conmigo un poco este hilado de ideas hay representaciones claro de cántaros porque la hipótesis es que el cuerpo se vuelve un cántaro un cuerpo se vuelve circundado por el agua si recordamos la idea del semanáhuac podría ser que nos ayude a explicar la representación de acumulación de líquido donde se circunda que es en el centro donde está esta región donde viven los más igual donde vive la gente que es precisamente en esta parte de nuestro cuerpo entonces cuando observé estas piezas hace ya algunos años están también en el Museo Nacional de Antetología si no mal recuerdo están en la sala del altiplano o estoy segura si ya ven la teteo acá no hay muchos que no voy al Museo la forma de cargar me parece una idea sugerente aquí tenemos a una persona o por lo menos una figura antropomorfa que está rodeando con todo su cuerpo y requiere de todas sus extremidades para lograr atir este cántaro que al mirarlo así me sugería la idea de que en algún momento este cántaro se iba a fusionar con su cuerpo y aquí están estas dos estas pertenecen a la sala del golfo si no mal recuerdo no tienen temporalidad específica bueno ese es otro tema el acceder a los registros arqueológicos a ver si puede tener más información pero bueno está en la sala del golfo y ya se fijaron cómo está rodeando su cuerpo voluminoso en gran semejanza a la forma de rodear aquí este no es el cuerpo es la vasija es el el contenedor y acá es su cuerpo el contenedor hipótesis más aventuradas el máscaro negro estar hablando de lluvia de tormenta lluvia en exceso que va a negar los campos etnográficamente hay datos de la presencia de los aires que son los que traen la lluvia como ustedes saben ya con hinchazones una vez que se ha llevado la ofrenda para pedir la lluvia la gente espera la respuesta de esos aires bueno va a llover o no va a llover y a veces en recorrido a la petición del temporal a veces días después se encuentran con un remolino se encuentran con un ventarrón a veces después de soñar con esos aires en sus distintas formas en los sueños despiertan o se encuentran luego de de haber cruzado camino con el remolino o un ventarrón se encuentran inflamados de la barriga se encuentran inflamados de alguna parte del cuerpo no pueden caminar bien tan tuyidos como se menciona también en mis fuentes así que mi propuesta es que estos personajes están representando la citis la trilogía de la citis es muy variable puede ser cirrosis puede ser enfermedades renales puede ser enfermedades cardíacas o en casos de desnutrición severa también puede el cuerpo desarrollar esta acumulación de líneas y bueno la propuesta es que estos personajes están siendo fueron han sido señalados por Tlaloc y seguramente una vez sobrevenida la muerte que es muy común que una vez que se presenta la citis no ocurra más allá de seis meses que alguien sobreviva es una afección si bien no es dolorosa si es pues incómoda y bueno estos personajes están expresando la acumulación de líquido en el cuerpo seres señalados por los dos quizá la figurilla más famosa donde se representa la citis donde incluso el ombligo que es muy caliente y en este síntoma declarado se bote el ombligo y esta es una figura clásica de la representación de la citis por supuesto en el área maya figura proveniente de Jaime en la sala de preclásico del también del Museo Nacional de Antropología pues está esta bella bella bello jarrón donde está representado muy incipientemente si se quiere a Tlaloc mismo el mismo como como un contenedor como este contenedor de líquido de lluvia y ya y me atrevo a pensar en este en estos contenedores de lluvia hay en la iconografía como ustedes saben y en las descripciones de las fuentes pues aparece este esta deidad pues con su jarrón a veces regando como lo vimos hace un momento a veces solo es solo el jarrón mismo hay una muy bonita que ustedes deben conocer en Templo Mayor con estos tonos todavía azules muy muy posclásico la estética es muy posclásica hay también en la escultura en la lítica que también representaciones de los tlalocs de los tlalocs con sus jarrones y bueno mi idea es mi propuesta es que pues es claro porque estos estas figuras estos cuerpos estas personas se van a convertir después también ellos en en tlalocs en esta esta que está en la sala teotihuacana ustedes pueden ver este color anaranjado esta bacteria anaranjado delgado que es una de las pastas de tlalocs de tlalocs para mí también está representando incluso me atrevo a pensar al diferencial y bueno esta persona si sufrió la enfermedad antes incluso de que se le presentara la citis porque bueno tiene una hinchazón una inflamación en la cara a mis ojos podría representar pues una citis generalmente por enfermedad renal que es la que da esta este tipo de fase y me resulta interesante que se elija describir el rostro más que las extremidades por eso me atrevo a pensar en que había la intención de escribir dejar sentado que tenía la cara botagada disculpen las fotos que son de hace muchos años esta no verdad esta son de ahí está la nota pero bueno aquí está completamente estilizado un tlaloc cargando en sí mismo él siendo siendo el mismo siendo el mismo el agua su asociación con otros personajes también contenedores de agua no solo cuerpos humanos pues ya nos hace pensar que es posible piensen también en la emocionación de la antropología esta vasija de maravillosa negra este negro lustroso de obsidiana como está cargando un mono él mismo es la vasija y la pregunta ahí es bueno puede ser esta relación que es por supuesto estos monos más comunes más representados en el golfo hoy sabemos que los aires asociados a los monos pues son estos personajes que traen la lluvia es que estará cargando estará trayendo la lluvia me pregunto bueno parte de de esta idea es la que quería compartir con ustedes con estos personajes que me como la culminación perfecta de la presencia clara se asiente del valor de la valoración del agua incluso en un momento de gran contingencia como es la enfermedad y que todos estos personajes señalados por esta agua divina esta agua particular multifacética pues están destinados a perder la vida y a facilitar este gran ciclo de reproducción de la vida del verdor del crecimiento con la muerte misma llevados incluso hasta la muerte misma y bueno pues eso era lo que quería compartir con ustedes aquí les dejo un poco de bibliografía este es el artículo donde nos atrevimos a hablar de estas locuras de Tlalofilacitis pero bueno y los créditos a las imágenes en la portada y la vasija que tomé de la página de Lina muchas gracias pues Carmen muchísimas muchísimas gracias una visión complementaria precisamente a estos temas que empezamos el día de ayer acerca del agua y bueno como justo ayer comentábamos o al inicio contigo tenemos claro que es una de las personalidades más conocidas pero hay muchas cosas asociadas que de repente no son tan comunes y creo que el día de hoy nos diste luz sobre muchas de estas situaciones en el caso particular de la enfermedad que es algo que tú manejas bastante bien pues muchísimas gracias pues entonces ponemos a su disposición el micrófono el chat para poder hacer alguna pregunta así que adelante aprovechamos que tenemos tiempo y que está la doctora con nosotros alguien que quiera empezar bueno en lo que en lo que alguien se se anima yo hola este buenas noches ¿se escucha? y julio adelante ¿qué onda? un gustazo muchas gracias bueno entonces quería preguntar si es correcto siempre relacionar a lo que mencionaba hace rato menos que me quedó claro el tapir a las delgades del agua específicamente el chat ¿no? eso explicaría pues esa también su esa forma de su nariz luego como es representado pero en los casos que tiene la nariz así como si fuera una vírgula hacia arriba y luego hacia abajo ¿qué interpretación le podemos dar a eso? gracias sí creo que bueno no sé si todos los investigadores especialistas del área maya estén muy de acuerdo precisamente en esta idea del tapir porque la idea dominante es que sean las serpientes ¿no? es que sean el encuentro de las serpientes siempre las que están ahí presentes o el remolino de agua incluso yo considero que pues habría que atender siempre a cada imagen y en lo posible por supuesto al contexto relacionado es decir a los elementos que estén asociados al personaje porque creo que ahí sí parte de la clave es lo que López Osteen definió muy bien de los dioses contextuales habría que preguntarnos si se prefiere la representación posible del tapir y porque a veces estas vírgulas parecen recordar más para algunos autores recordar más hacia las serpientes o hacia el agua corriente ¿no? mi recomendación sería esa yo creo que sí el tapir es o sea es válida esa hipótesis pero creo que siempre es muy bueno intentar pese a que estemos enfocándonos solo como en la imagen en este caso de Chac asociar las imágenes que están siempre alrededor que nos permitan comprender un poco más la elección de los elementos porque así como lo vimos en la imagen del preclásico del Museo Nacional de Antropología solamente están resaltando no están resaltando tanto por ejemplo las serpientes sino más bien como estos ojos de Chalchihuite nos hace pensar que son elementos mucho más antiguos la serpiente sabemos que se empieza a figurar que empieza a figurar y a tomar preponderancia conforme avance el tiempo creo que en este caso deberíamos hacer lo mismo yo no soy especialista en el área maya pero creo que sí podría sugerir esta postura si bien estoy concentrándome en esta imagen es ver los demás elementos que quizá me ayuden a comprender por qué se eligieron esos qué contexto es lo que quizá está intentando representar que sea un tapir o que sean estas vírgulas gracias carmen mariana en el chat tiene una pregunta dice por qué los niños al encontrarles dos remolinos se tenían con presencia en sacrificio bueno su pregunta es por qué con estos dos remolinos específicamente es súper buena pregunta porque bueno es que uno todos tenemos pero dos o más definitivamente es peculiar creo que aquí sí se podríamos pensar un poco en esta representación iconográfica de las dos serpientes encontradas de los dos chalchihuites de esta recurrencia que vemos en la imagen de Tlaloc si tiene más pues es mucho mejor es la fuerza del remolino y si lo pensamos un poco más y nos aventuramos un poco más incluso con con la enfermedad López Osteen describe habla muchísimo de este difracismo de este pareado de la enfermedad que viene tanto de abajo como de arriba ¿no? es decir que son siempre como de los de los dos grandes rumbos que componen el universo que componen este universo mesoamericano que es la estructura de los pisos del inframundo y del cielo y de los pisos celestes el encuentro de ambos siempre es eso son estas dos regiones noten que no son los cuatro rumbos que es como la duplicación del dos sino la enfermedad concebida como esta más telúrica la que se encuentra en el medio y siempre es el encuentro de dos así que mi sospecha es que que va que va un poco por ahí tenemos dos parejas también siempre ¿no? entonces en el caso de de Tlaloc me parece que está condensando estos dos grandes espacios estas dos grandes presencias que es él y su consorte en la fuerza del remolino es de las más terroríficas del presente un ventarrón te puede hacer mal pero un remolino ese te ha atrapado ¿no? y te puede quitar el alma o te puede puede matarte ¿no? así que mi sospecha es que es que esa es la razón por la que dos remolinos significa definitivamente el dominio de Tlaloc ¿no? gracias a ti perdóname gracias Horacio adelante sí gracias buenas noches a todos pues miren mi pregunta o mi comentario es referente a la importancia del agua en nosotros porque bueno me llamó mucho la atención lo que decía de las lágrimas y obviamente la lluvia ¿no? ¿no? hay cierto paralelismo hay una cierta similitud entre lluvias y lágrimas pero mi mi pregunta o mi mi punto es sobre la sangre porque que en entonces si no me equivoco pues la sangre pues tenía una pues una importancia capital ¿no? era era una cuestión de sacrificio de pureza etcétera entonces ¿qué nos puede usted decir respecto a la sangre cómo se veía respecto a a Tlaloc porque ya ves también el el cuerpo pues es más agua que que otra cosa ¿no? Gracias si yo no quise tocarlo mucho ahora por la porque me parece que en el caso de la sangre que si bien es un líquido un líquido corriente ¿no? es decir en semejanza aunque esto al menos para el caso mesoamericano no parece que tenga tanta fuerza como ocurre en la medicina medieval entonces ya cuando se descubre que la circulación de la sangre ¿no? estos ríos ¿no? de los que después se tomará la metáfora en el caso mesoamericano no me parece que sea como que sea como tan dominante esta idea creo que en el caso de Tlaloc la sangre por supuesto que toma relevancia casi diríamos me parece que toma la relevancia como en general como para todos los dioses es requerido un baño de sangre como una de las máximas ofrendas la sangre es precisamente de lo más preciado representa el corazón casi siempre esta sangre estas gotas de sangre que son la forma quizá si la más de las más antiguas para representar a la sangre y el corazón van siempre juntas no esta gran gota estas grandes gotas y creo que hay una distinción fuerte con respecto al agua porque me atrevo a pensar en eso iconográficamente hablando si pensamos en la sangre si bien es algo preciado como el líquido que es el agua no conozco representaciones de sangre como chalchihuite es decir me parece que es mucho más común ver a la sangre con su propia fuerza de color de potencia de lo que ella significa pese a que sea un líquido en contraposición con el agua del dominio de estos de estos dioses agrícolas claro que hay sacrificio claro que también germina hay una asociación también fuerte el sacrificio para darle vida a los besos lo sabemos en los relatos es decir ahí sería equivalente con esta germinación de la vida pero me parece que en el caso de la sangre si hay una separación fuerte o una separación que distingue su potencia con el caso del agua en el caso de Tlaloc pues tenemos en las fuentes que se habla de los sacerdotes tlalocas los sacerdotes que van a hacer los rituales que van a encabezar estos rituales a Tlaloc por ahí describes aún que que huelen re feo porque tienen la sangre pegada en el pelo y así el pelo largo y que este es uno de los síntomas uno de los signos de que son sacerdotes de Tlaloc creo que esa imagen es la única más cercana o que liga realmente la presencia de la sangre con Tlaloc pero me parece que solo es por el hecho de por el sacrificio por la presencia de la sangre como sacrificio como ofrenda no tanto como un rasgo predominante en esta figura del agua y de Tlaloc creo que hay una separación y es por eso que al menos en mi opinión no no la presenté más allá en esta presentación del como tal en esta presentación del agua pese a que es un líquido y pese a que claro que bueno hoy sabemos que somos más agua pero esos serían mis argumentos no sé si en algo ayude a contestar sí claro que sí por supuesto muchísimas gracias que se mejore pronto muchas gracias por ahí tenemos un bueno pregunta de Claudio dice doctora podría complementar la información que tenemos sobre los kinameting quienes fueron transformados en peces y siete de ellos lograron refugiarse en una cueva debajo de una montaña de agua y si en el sentido acuático pudiera este mito estar relacionado con las aguas primigenias el naab maya como mar primordial y en la mitología del altiplano pudiera existir una relación con el mar primigenio que aparece en la gráfica del mural de los animales mitológicos de Teotihuacan qué interesante pregunta me gusta mucho porque pues nos hace repensar de nuevo en el relato mítico y luego una representación iconográfica y quizá más allá lo poco que yo puedo aportar para intentar un poco contestar la pregunta sí yo creo que se relaciona mucho e incluso desde Teotihuacan con la representación lo que se ha más o menos aceptado la representación de Chico Mostoc y de los pueblos de donde surgen luego estos pueblos a eso literalmente a poblar la Mesoamérica como ustedes saben en Teotihuacan esta oquedad natural y que luego tiene bajo la pirámide del sol parece si no me estoy equivocando ahí que tiene luego ya nada más ciertas intervenciones culturales pero toda la oquedad es natural y la sospecha es que representa a a estas a estos viejos antepasados que el mito nos habla de gente finalmente como cierto género de gente que eventualmente se van a transformar en otro relato mítico que es Chico Mostoc que son los siete pueblos precisamente donde viene luego entonces la vida y claro estas aguas estas aguas primigenias que van a representar también esta agua de Chalchiclicue que son esta agua corriente de donde va a surgir la vida que como vimos en el ritual ella misma luego va a generar la vida a mí me parece que si tienen una relación importante y tendríamos pues no solamente en los relatos míticos y las representaciones en los códices sino también pues quizá pues esta posible representación en vivo diríamos de forma subterránea con este gran túnel este gran canal y las oquedades luego talladas que podrían representar a estos a estos siete que van a generar luego la vida o que son el antecedente de los finalmente de los humanos como lo es Chico Mostoc espero haber aportado algo bueno gracias Carmen pues alguien más que tuviera alguna pregunta algún comentario y si no pues yo creo que ya entonces te dejamos descansar para que recuperes esa esa voz pues muchísimas gracias Carmen por haber estado con nosotros les recuerdo que el día de mañana la plática que tenemos es a cargo del doctor Martín Domínguez Núñez él es catedrático de la de la Escuela Nacional de Antropología e Historia pero allá en el campus Chihuahua y nos va a hablar su tema es el agua como territorio y bueno pues con eso entonces cerramos Carmen muchísimas gracias gracias a todos no sé si quieras agregar algo para cerrar bueno primero espero que disfruten mucho mañana también Martín buen amigo conocido bueno todos de la ENA verdad pues ya la ENA de este tamaño pues acabamos todos conociéndonos bueno él es de mi generación de la ENA nada más quisiera decirles que bueno pues todas estas ideas que traje para compartir bueno muchas de ellas como ustedes escucharon están sustentadas estoy siguiendo a varios autores y otras como en el caso de la representación de ser tocado por Tlaloc en el caso de la acumulación de líquido bueno pues son son trabajos que resumo ahora y que los invito por supuesto a leer y a criticar para seguir construyendo más estas ideas a mí me parece que me atrevo a pensar y esto también lo intentamos trabajar el doctor Carlos y es que yo en Teotihuacan que es digamos que es región Tlaloc no sí o sí la representación de los cráneos bilobulados pues estarían representando la entrada del rayo dado por este señor entonces pues los invito a eso a que sigan con estos temas por ahí les pueden dar mi correo y ahí está creo que nunca he enviado la pdf la bibliografía y me disculpo por ello pero me comprometo enviarles esta para que puedan revisar y bueno continuar con estos temas y yo les agradezco mucho las preguntas y por supuesto los buenos saludos a mi garganta que espero ya por favor y gracias como siempre Hugo para mí de verdad es un gusto platicar con ustedes bueno pues muchísimas gracias pues muy buenas noches a todos el día de mañana Carmen que te mejores pues nos vemos para la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video